0 s w 10.000 pg pg el pp bueno para que lo tenéis de tamañito puro de barco de jil o para pescafondito color muy bonito bonito de combate cuerpo de zaragoza un puntito por debajo de zaragoza igual que el 8.000 lo tenemos en 10.000 y 8.000 la manivela se le rosca en el engranaje buena bobina buena chicharra maravilla cuando suena el tiki tiki y vamos a ver qué es lo que dice el fabricante pues dice que es un 491 12 kilos de freno 675 gramos de peso 5 rodamientos recoges 102 centímetros por vuelta manivela y de un 40 le podríamos meter 300 minutos estupendo buen carrete para el barquito y los precios están bastante bien para tener la calidad que tiene este carrete bueno pues la web tenéis toda la descripción completa con precio y con todo demás saluditos ahí tenéis chero